... Hola, estamos con Larisa Marangoni, en exclusiva para Río Revuelto. Larisa, estábamos recordando un poco, ahorita hablando del Salón de Julio, que tú fuiste jurado justamente en la edición en que se premió la obra de Gabriela Chérez, que hoy en día se ha convertido en uno de los dos ejemplos que tal vez ilustran el porqué de la nueva restricción en las bases sobre obras que tengan representaciones de sexo explícito. Tu obra también, la obra personal que has desarrollado, siempre ha tenido la sexualidad como un objeto de análisis, y el tipo de representaciones también ha ido desde las alusiones hasta representaciones también explícitas. En ese sentido, ¿cómo ves tú esta cláusula nueva en las bases? Sí, yo creo que, obviamente siendo artista, creo que es innecesario justamente lo que yo te dije, de no involucrarme en aspectos de normas y procedimientos de otras instituciones, porque eso no me compete, yo no trabajo ni para el Museo Municipal ni para las instituciones del gobierno, entonces yo no puedo meterme en ningún tipo de normativas o de elaboración de procedimientos de ninguna institución. O sea, yo hablo personalmente como artista que, obviamente, dentro de mi obra, yo siempre he hecho temas sexuales, he hablado sobre la sexualidad, he usado el trabajo para profe, o sea, a profe no puede ser más enfocado en lo que es la educación sexual y el derecho de la sexualidad de todos y de todas. Entonces, la cláusula, obviamente, es que yo estoy en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, porque tú no puedes poner normas tan fuertes y tan directas ante un desarrollo intelectual, tú no puedes restringir, va contra los derechos de cualquier autor o cualquier ser humano de tener restringiones. Obviamente, dentro de lo que tú dices, el derecho de los demás, o sea, yo no puedo hacer lo que me da la sagrada gana sin respetar a la persona que yo convivo o con quien yo trabajo o con el ciudadano normal, pero dentro del arte tú no puedes tener limitaciones, eso es limitar al arte y limitar a la creatividad, y eso todos lo sabemos, ¿no? O sea, ¿estarías de acuerdo que el tema que se invoca de la vulnerabilidad de los niños ante determinados discursos que no puedan entenderse, se solucionaría simplemente con una mampara y una advertencia? Claro, o sea, yo creo que todo tiene su censura. O sea, yo creo que si tienes obra que está censurada, tiene que tener un espacio específico, poner una advertencia afuera de ese espacio, cerrando ese espacio y poniendo una sugerencia, diciendo la obra que usted va a ver tiene tal restricción, si ustedes son los padres, serán ustedes los responsables de explicarle a su hijo lo que usted quiera. Lo que yo sí no estoy de acuerdo, y obviamente yo te lo he dicho mil veces, yo sí tengo un problema muy serio con el aspecto, con el tema de las violaciones. Puede ser que me he hecho más sensible desde que trabajo en Aprofe, porque obviamente estos temas son continuos dentro de una asociación que obviamente trata temas de adolescentes, los adolescentes están siendo violados constantemente, pero como tú muy bien dices, si tú tienes un espacio que está cerrado, que está censurado y haya una explicación previa de eso, el profesor o el padre puede decidir si quiere que su hijo o su hija entre al espacio o no quiere al entrar al espacio, es un derecho de todos, nosotros lo tenemos dentro del cine, el cine si nosotros queremos ver una película, tiene sus edades y obviamente tú entras a tu hijo dependiendo de tu responsabilidad, y tú verás cómo le explicas a tu hijo si tú quieres entrar a una película que es prohibida para 18 años y tu hijo tiene 14 años, tú verás cómo haces, esa es la educación libre de cada padre o de cada institución que desee que su estudiante tenga la libertad de educarse de una manera libre o de una manera más conservadora. Has tenido el raro, no sé si llamarlo privilegio, pero la rara oportunidad de poder asesorar a instituciones que en teoría se situarían en los extremos opuestos de la ideología en que se reparte el poder en el país, que sería tanto al Ministerio de Cultura como a la Dirección Cultural del Municipio de Guayaquil. ¿En qué medida pueden tus opiniones llegar a incidir o no? ¿En qué medida se te escucha o no el tipo de cuestiones que tú les hablas? Bueno, yo creo que son, como tú muy bien dices, son opiniones. Yo creo que todos tenemos, tanto los espacios del municipio como los espacios públicos de las instituciones gubernamentales, quieren escuchar opiniones. O sea, una opinión puede ser un punto de vista y ese punto de vista será aceptado o rechazado de acuerdo a las personas que manejen esa institución. Yo puedo tener mi forma de pensar y obviamente mi lineamiento o mi lineación política, siendo artista, obviamente no es de una derecha, obviamente soy mucho más de un aspecto neoliberal. Pero al mismo tiempo yo creo que es importante el respetar y el poder trabajar en un fin común. Es decir, bueno, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando para que el arte sea un modo de convergencia entre tanto la parte contemporánea como la audiencia. O sea, lo que yo estoy tratando de hacer, tanto en el municipio o los trabajos que yo he hecho a nivel ministerial, es de conjugar ese derecho de incorporar el arte contemporáneo a la cotidianidad. O sea, a mí ese tema me parece importantísimo. O sea, el arte contemporáneo, como yo te dije anteriormente, es parte de una estrategia ministerial del patrimonio. Porque tú no puedes solamente hablar del pasado, la parte ancestral, eso es muy importante rescatar. Pero también es importante rescatar el arte contemporáneo. ¿Cómo ese arte contemporáneo se puede involucrar en una vida cotidiana? En este tema, salones nacionales, trabajos comunitarios, salones públicos, privados. ¿Cómo esa estructura contemporánea? ¿Por qué? Porque es lo que yo te dije. Nosotros tenemos que ver el pasado, el presente y el futuro. Si nosotros no rescatamos el pasado y el presente y tenemos una proyección al futuro, nos vamos a olvidar. Y ese eslabón que vendría a ser el arte contemporáneo, que siempre es una... O sea, nunca lo quieren involucrar dentro de un proceso de formación de una cultura ecuatoriana, en este caso. Es un problema, porque vamos a tener un espacio vacío que vamos a saltar de la ancestralidad de la historia hacia lo futuro. Pero, ¿qué pasa con ese proceso intermedio? ¿Qué es la parte importante de los salones? En este caso, el Salón de Julio. Yo creo que el Salón de Julio es sumamente importante dentro de la estructura de registro del arte contemporáneo, porque es uno de los pocos espacios que recopila el arte contemporáneo ecuatoriano, que muchos espacios no lo están haciendo. De lo que colijo de nuestra conversación previa, más allá de tu involucramiento en términos de una asesoría eventual o lo que fuere, tú no necesariamente estás de acuerdo con las políticas y el norte que rigen estas instituciones, o específicamente el Museo Municipal. Bueno, no, porque yo no trabajo para ellos. Hubo un acercamiento en términos de ganas de hacer cosas diferentes o de tratar de apoyarlos. Ellos es realmente una exposición de los diferentes salones de julio que hubieron acá en Guayaquil y llevarlos al exterior, para que justamente nuestros artistas contemporáneos puedan salir al exterior. Que es una de las dificultades que siempre nos encontramos, donde los artistas jóvenes o los artistas que han ganado no tienen esas salidas. Obviamente que yo no tengo los lineamientos porque no los tengo. O sea, obviamente que no los voy a tener. Si tú me dices, si comenzamos a desglosar una base de un salón, una de las cláusulas que yo omitiría, obviamente, es las restricciones de imágenes sexuales. Porque una cosa es imágenes sexuales explícitas y otra cosa es el derecho del ciudadano a tener una libertad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Yo, el caso este, cuando me hicieron la entrevista y la polémica esta de que hablan, yo estoy muy en contra y sigo insistiendo en el tema de la violación. Que ese tema tiene que ser trabajado, como dijimos, con una censura previa, con una explicación, con un cerramiento de esa obra, con una precautelación de los chicos. Porque obviamente que el Museo Municipal no es un espacio privado, porque realmente muy poca gente privada va, la mayoría son escuelas fiscales. Y en ese espacio el profesor o el padre va a decidir si quiere que su hijo o su estudiante vea esa obra o no. Pero sí salvaguardar obras que realmente pueden afectar o no, mejor no afectar, porque no es que afecta, es como que sean mal interpretadas. Porque el arte también ese es un problema, que puede ser mal interpretado si realmente no hay un trabajo de explicación previa tanto a los muchachos. ¿Por qué no se estaría hablando de censura previa, sino una regulación? No, una regulación, ojalá. Y sí supe que esto es muy bueno, bueno, en el espacio nuevo que va a haber del arte contemporáneo va a haber todo un piso sobre, va a haber solamente arte sexualmente explícito y va a haber un salón que va a ser, bueno, puesto a consideración de ellos, de la gente que vaya a elaborar ese... Es curioso que me cuentes esto, de lo cual me acabo de enterar, porque no sabía que tampoco se hacía tanto arte sexualmente explícito en la ciudad, ¿no? Porque además de esas dos obras, no puedo pensar alguna en los años recientes que se haya hecho. Entonces, creo que se ha sobredimensionado eso como una muletilla para atacar a cierto tipo de iniciativas locales. Sí, yo creo que también el tema de la sexualidad creo que está también un poco exagerado. O sea, yo creo que la sexualidad dentro de todo, o sea, los artistas en sí, nosotros creo que tenemos temas más interesantes que lidiar o enfocarlos en diferente formato, ¿no? Realmente un formato tan obvio que vendría a ser lo que ellos hablan, la pornografía, que no tiene nada que ver, la pornografía es un asunto donde hay una parte económica, obviamente, y dos personas haciendo un acto que ha sido pagado, ¿no? Para el deleite de seres humanos que se excitan a través de dos personas o homosexuales o lesbianas haciendo sexo abiertamente explícito. Es una cosa totalmente diferente de lo que es el arte, porque es otro ojo, ¿no? Cuidado, mezclamos dos cosas, pues la pornografía y el arte sexual, o que hable de la sexualidad tiene dos cosas totalmente diferentes. Ahora que mencionas el tema del nuevo centro de arte contemporáneo, en realidad no sé cuál es el nombre que se le vaya a poner, pero ¿crees que aquello tenga verdadera proyección siendo, independiente del membrete, siendo la misma dirección cultural quien lo regente? Es que yo no me... en ese sentido es como, mira, yo creo que uno puede decidir y decir cosas cuando uno es el jefe. Si yo fuera la jefa, fueran otras cosas, pero cada jefe o cada gobierno decide cuando está en el puesto de decisión. Si tú me dijeras qué haría yo, obviamente haría totalmente diferente. Yo haría, obviamente, el museo, en la cárcel, haría un espacio más grande, más abierto en la cárcel. La ex cárcel para mí me parece el espacio ideal para un espacio de arte contemporáneo, porque no solamente es abierto, sino que tiene historia, tiene sus fantasmas, tiene su espacio especial para todo. Entonces, hablando desde el espacio y todo, o sea, yo lo que lo he dicho a ti, Roy, mil veces, yo me meto cuando tengo poder. Si no tengo poder, yo no puedo opinar mucho. Yo te opino a mi nivel como artista, que obviamente que si a mí me dicen que yo no puedo poner una gran vagina en la mitad de un espacio, entonces, obviamente, me va a acorchar lo que yo quiero hacer. O sea, ya desde una, como un artista, va a ser limitado dentro de su creatividad. Y obviamente que eso está mal. Claro. Yendo de coles a Navos, ¿qué opinas de la nueva escultura de Papagayo y el loro y el mono? Bueno, el mono, yo creo que los quiteños van a tener un tema de conversación exquisito. Yo creo que los invito a que escriban historias, porque como nosotros nos decían que somos monos, aquí van a tener, pero mira, interminables historias y chistes que pueden hacer, porque vamos a tener al gran mono, porque es una cosa gigantesca, explotada, como tú decías muy bien, es un gran quincón en la mitad de Guayaquil, justo en los túneles, pero eso también es irónico, porque es entre el centro de la ciudad y San Borondón, donde viven los pelucones y donde está realmente el casco económico de Guayaquil. Entonces, va a haber una situación bastante compleja y yo los invito, los quiteños, a la gente de la sierra, que obviamente tenemos bien puesto nuestro apodo, porque sí yo estoy de acuerdo con que nos digan que somos monos, porque sí somos bastante, apropiamos de todo, intelectual, cultural, emocionalmente, y el papagayo es terrible, uno de los argumentos que yo decía, que si realmente estos animales, primero que están hechos de una dimensión fuera de escala, nosotros no estamos rodeados ni de papagayos, no estamos rodeados ni de monos, porque les dije que no vivimos en India y tampoco los consideramos porque no los comemos en la Amazonía, entonces el mono tampoco es parte de un deleite visual, porque es una parte comestible, entonces debería estar puesto en una mesa, no comemos los sesos del mono, y igual la iguana, la iguana es un gran dinosaurio, yo amo las iguanas, pero las iguanas son una escala muy pequeña. Entonces, yo creo que este asunto de las esculturas públicas, hay que también tener mucho cuidado, qué imagen nosotros ponemos, y debería ser socializado, porque le han preguntado a algún ciudadano si quiere un gran mono en la mitad de la salida de un túnel, le han preguntado a alguien que quiere afuera de la rotonda tener un gran papagayo con unas garras, que dentro del Feng Shui obviamente son extremadamente agresivas, como que te va a comer ese papagayo, y la iguana al mismo tiempo está rodeada de patitos, entonces es terrible, o sea, yo realmente he hecho mis obras que a la gente le puede gustar o no le puede gustar, porque no tiene nada que ver que yo haga este tipo de obras, pero yo creo que la sobredimensión y la escala exagerada de animales es contraproducente para el ciudadano guayaquileño. La política de arte público en Guayaquil ha sido calamitosa, solo es de recordar todo lo que hicieron con los pasos a nivel nivel, todas estas estampas folclóricas y costumbristas que dan una noción de arte a la gran masa que difícilmente se compadece de nuestra cultura contemporánea. Lo que yo creo es que nosotros no le damos suficiente espacio y credibilidad a las masas, nosotros creemos que las masas no tienen criterio, y están totalmente en... están totalmente... no está bien, porque yo te pregunto, yo creo que la mayoría le puede decir bonito el papagayo, pero no sirve para nada. Última pregunta, ¿visitaste los caballos de colores? No, tampoco me hagas hablar de eso, es terrible. O sea, yo creo que el concepto del arte público tiene que ser reconsiderado, como también reconsiderado lo que son nuestros espacios privados y públicos. Yo creo que él puede ser muy bonito, muy bonito pintado, pero yo creo que los artistas que colaboraron en ese proyecto pudieron haber dado más. Desafortunadamente no dieron del todo, lo tomaron muy superficialmente. El tema de caballos, tampoco nosotros no somos una ciudad, yo no veo caballos caminando por la calle, o sea, nosotros tenemos que hacer temas y cosas que son de nuestra ciudad, no de apropiaciones. Por eso que te digo, el mono está perfecto para la ciudad, yo creo que la representación del mono va a ser perfecta para lo que nosotros estamos nosotros siendo representados en esta ciudad. Muchas gracias a Larisa Marangoni para Río Revuelto TV. Conclusión, más sexo y menos caballo. Más sexo y harto, harto sexo.